sean muy bienvenidas bienvenidos y bienvenidos a un nuevo video del canal y nuevamente aquí con las noticias del día en esta ocasión toca hacer un variado del cine con el nuevo trailer que finalmente llegó de las aves de presa y contentan un poco más al público la confirmación de que la película de flash adaptará al cómic flash point y mucho más comenzamos tras haber pasado por muchos directores y guionistas la película velocista escarlata ha tomado un buen rumbo en los últimos meses con la confirmación de andy muschietti como director y christina hodson como guionista además de confirmarse que se estrenará el próximo primero de julio de 2022 pero todavía quedaba la duda sobre qué historia contaría la película que desde un principio se planteó como una adaptación del ya mítico cómic flash point que sirvió para reiniciar el universo de dc en las viñetas la idea era que la película hiciese lo mismo pero en el medio como decía pasaron otras cabezas detrás del proyecto y hasta se plantearon cosas muy diferentes pero ahora el director ha confirmado en una convención que flash si adaptará el evento flash point de los cómics pero que será de una manera diferente a la que todos esperamos así que aquí comienza la duda respecto a la forma en que tomará esta película desde acá creo que quizá terminen utilizando el film como una forma de introducir a por ejemplo el batman de robert pattinson o un nuevo superman y seguramente tengamos mucho de las viñetas siendo llevadas a la pantalla gigante aunque no en su totalidad como se pensaba en un principio bueno casi la temporada de premios continúa y ahora se han anunciado los nominados para los basta 2020 otorgados por la academia británica de cine televisión y para destacar es que joker está nominada en 11 categorías siendo el film que más nominaciones ha concedido entre las que se encuentran obviamente mejor director mejor actor y mejor película la premiación es en los primeros días de febrero algo cortito al pasar son las declaraciones que ha brindado el director david ayer cuando en un evento le consultaron sobre la película gotham city sirens que se había anunciado hace un buen tiempo atrás y lo tenía justamente a él como un máximo encargado detrás de cámaras lejos de dar esperanzas david ayer dijo que el proyecto estaba en pausa y no tenía novedades algunas así que creo que todo dependerá de cómo le vaya a birds of prey para que este proyecto reviva o termine por hundirse y justamente hablando de las aves de presa tras una larga espera y a menos de un mes de su estreno en todo el mundo se ha liberado el segundo trailer oficial de la película y saben que no estuvo tan mal como el primero este nuevo adelanto tuvo algo más de intentar agradar al fan con cosas como iwan mcgregor finalmente usando la máscara como black mask que no es exacta como generalmente se la ha visto en los cómics pero tiene un buen aire al de las viñetas por otro lado canario negro utilizando su ya característico canary cry en todo su potencial y la hiena de harley llamándose bruce por el muchacho guapo wayne luego el tráiler ya cuenta mejor la historia de manera más desordenada y con una música que en ocasiones se siente media floja pero que ayuda a que todo no sea una locura donde no se entiende nada lo cual pasó por ejemplo en el primer tráiler es decir una harley que rompe con el joker le agarra el bajón por la separación conoce a cassandra kane que le robó un diamante a víctor sas entonces este y black más la quieren matar mientras conocen a cazadora que quiere venganza por lo de sus padres canario negro que termina traicionando romancionis que era su jefe y rené montoya armando un caso en contra del criminal un tráiler correcto que no creo que leve el hype al máximo pero quita un poco el mal sabor de boca que fue el primer adelanto oficial y varios spots que no terminaban de llenar esto hará que la gente cambie de parecer sobre la película si ya no tenías esperanzas con esta película este tráiler no te va a hacer cambiar rotundamente de parecer pero quizá un poco de ganas de ir al cine te van a dar o quizá no quien sabe les quiero agradecer por ver el vídeo hasta el final si te gustó dejame tu like y tu comentario como también no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que salga un nuevo vídeo desde ya mil gracias y nos vemos en un próximo vídeo